bueno pues estoy aquí en esta ocasión para ver este tema de josé merced titulado del amanecer que había pedido un suscriptor seguía en cuarto traste tonalidad de la mayor y semol, vamos viendo las diferentes acones, partimos de la mayor un saludo un saludo un saludo ya la doy sonido grabado grabado sonido grabado Tuya ni mía, que mi tuya ni mía Nunca hubo tenido solo una pajarita fría Tuya ni mía, que mi tuya ni mía Que mi tuya ni mía, que mi tuya ni mía Ya lo amanece, ya lo amanece, se le llama aurora Ya lo amanece, ya lo amanece Y con esto se lo amane, que el terremoto, que el terremoto Ya lo amanece, ya lo amanece, se le llama aurora Ya lo amanece, ya lo amanece Y con esto se lo amane Ya lo amanece, ya lo amanece Ya lo amanece, ya lo amanece Bueno, pues el métrico que hemos hecho va en la mayor Después hace un re menor, que seguía quinto tránsito en la menor Vale, es la nota que hace luego Después hace, el re menor pasa a un fa mayor Un do Estaba ya Salto Vencer y más Nomero Y remolado Bueno, pues ese es el estribillo final que ya lo repite varias veces, me voy a centrar la última letra que he hecho, que sería la mayor, después haría sol mayor, podemos desplazar un poquito del 5-2 al 5-1, el 2 que podemos poner en el 2 novena, 3 séptimas, lo mismo también podemos hacerse desplazar, sol menor, si vemos y la mayor, el 3 séptima recuerdo que el siguiente sextraste, cuarta en el 1, 6 en el 2 y 3 en el 2, y sol menor, la siguiente sextraste y 5-2, y ya está, lo repito varias veces, repito, mayor, sol, 2, luego hace recién, sol menor, si vemos la última, y luego hace insecto en el corazón, sol, desplazamos que se da también como un re, si da igual, sol menor, si lo ponemos, digo por si habéis visto que he hecho esas notas ¿no? y se ha estructurado, y ya engancha con el estribillo y lo repito otras veces y acaba con ese estribillo, bueno pues espero que os sirve, cualquier duda me la consultáis sin problema.